Hola, hoy voy a explicarles el simple pasado. Pero primero, ¿qué es el simple pasado? El simple pasado es una actividad puntual en el pasado. Vamos a ver el afirmativo. ¿Qué es el orden? Primero escribimos el subjeto, luego el verbo en la segunda columna o ed, y finalmente el resto. ¿Puedes darme algunos ejemplos? Sí, por supuesto. Aquí están tres ejemplos. I played football with ed, I studied science with ed too, and I went home, the second column of go. Now, let's see the negative. ¿Puedes explicarme el orden? Sí. Primero escribimos el subjeto, luego no, después no, el verbo infinitivo, porque no es el pasado, y finalmente escribimos el resto. ¿Puedes darme algunos ejemplos, por favor? Sí, por supuesto. Primero, tenemos que decir que no pasaron el examen. El pasado es en el infinitivo, y no es el pasado. No pasaron el tiempo trabajando. Y finalmente, no estudiaron para la revue. Gracias. Gracias. ¿Puedes darme algunos ejemplos? Sí. Aquí están tres ejemplos. ¿Qué hiciste esto ayer? ¿Cuándo jugaste el fútbol? ¿Cuándo jugaste el inglés? Y para terminar con la teoría, tenemos que decir que no hay preguntas. ¿Puedes explicarme el orden? Sí. Primero tenemos el orden, luego el subjeto, y después el subjeto, el verbo infinitivo, porque el pasado es en el orden, y finalmente el resto. ¿Puedes darme algunos ejemplos, por favor? Sí, por supuesto. Aquí tienes tres ejemplos. ¿Has hecho tu trabajo de casa? ¿Has ido a Bilbao ayer? ¿Has pasado el tiempo trabajando? Aquí tenemos un pequeño concepto de mapa sobre el pasado simbol. Si quieres ver, díganme y te envío. Aquí tenemos un video que se llama 5 factos sobre el pasado simbol. Creo que es bueno. Así que veamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!